Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer un golcito rápido de lo que me compré hoy en el Sam's de Cuidado Personal. No es todo mío, de hecho, este que les voy a enseñar aquí es el champúsito que se compró mi hermana de Pantene, que dice tres beneficios en uno, es que para, hidrata y hace que brille, ¿no? Pues este, tiene cero para menos y minerales. Entonces, vamos a olerlo, porque yo no lo alcancé a oler allá. Es como frutal, un champú frutal. Y creo que Pantene es muy bueno, al menos a mí me funciona muy bien. Y este es de un litro. Si puedo, les dejo los precios por aquí, si es que recuerdo cuánto costaron y guardamos el ticket, porque si no, la verdad es que no me acuerdo cuánto costaron. Pero hicimos cuentas allá en la tienda y sí convenía mucho más que estar comprando varios en el súper, así como de poquito en poquito. Entonces, de repente, por ahí, este tipo de compras grandes, pues sí funciona si quieres economizar en cosas que, pues, sirven para mucho uso, vaya. Me gustó más el de, que dice, macadamia oil. Y tiene estos que dice colágeno, macadamia oil, que es aceite de macadamia, y vitaminas B5. Me llama mucho la atención este contenido que tiene. Entonces, miren, es esta botella. Y también me gustó mucho más el aroma de este que el de, que el que se compró mi hermana. Es que siento que huele como más, este, vainillocito. Ay, ya me ensucié la nariz. Es como un ligeramente más, digamos, más dulcecito, más vainillocito, y creo que eso es lo que me llamó la atención de este. Y también es de un litro. Desgraciadamente, no vi que hubiera acondicionadores, porque si no me hubiera comprado el shampoo y el acondicionador, pero, pues, creo que no, no había. Después, yo me compré esta crema, porque ustedes, los que han visto mis rutinas de baño, saben que yo me gasto las cremas muy rápido. Hay veces que me baño dos veces al día y me encremo todo el cuerpo, de verdad, de uña a pelo. Entonces, es como que me acabo las cremas muy rápidas. Y este es de 946 mililitros, es de Juergens, porque las Juergens que he comprado yo en el súper, me han gustado muchísimo. La verdad, lo que es la textura, son diferentes, o sea, tiene varias presentaciones. Algunas texturas más ligeras, como las que compré la vez pasada. La de vainilla de este tipo me encantó muchísimo cuando yo la estuve usando. Entonces, pues, voy a ver esta. Dice que tiene vitamina C, E y B5 y que tiene 48 horas de hidratación. Entonces, pues, eso me interesa que se quede muchísimo mi piel hidratada durante el día. De hecho, no la había olido. Huele a una crema estilo, como estilo jalea real. Hagan de cuenta, ese tipo de aromita. No creo que tenga jalea real, no lo sé, pero digamos que más o menos por ese aroma. Si a ustedes les gusta, más bien, si a ustedes no les gusta el aroma de ese tipo, jalea real, creo que este, no sé si les encante. Pero a mí lo que me interesa es realmente que mi piel se hidrate. Ya que yo me estaba comprando las cremas de súper y ninguna me hacía efecto. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? La vez pasada le dije, ¿sabes qué? Cómprame una ya más como especializada en piel seca o piel más madura, por decirlo. Porque mi piel, pues, está transicionando. Entonces, me compró esta Nivea, que es precisamente la que tiene vitamina C. Y es la que ayuda a reafirmar y que tiene estos como antioxidantes de las vitaminas C, que es la Nivea Q10. Hay otra que es azul, que también la quiero probar. Y esta me encantó. Esta me deja súper hidratada. Otra cosa, otro tema, la verdad. Hagan de cuenta que si yo quiero hacer un combo de una cremita que huela como esta, a frambuesa, con el layering de fragancias, que es el body mist, todo esto. Yo ya no puedo utilizar solamente esta porque por el mismo aroma no me da tanta hidratación por mi tipo de piel. Entonces, necesito ponerme algo ya más fuerte como esto y después esta y armar el combo, ¿no? Pero aún así, yo siento, yo siento que esta va a funcionar muy bien. Entonces, les voy a estar contando. Pero la verdad es que por todos los nutrientes y vitaminas que dice que trae, yo siento que más o menos es del estilo. Esto me encantó. Es un súper, súper gel de ducha que es de Coconut and Cocoa Butter. Este es de Dove y los de Dove, la verdad es que no había tenido chance de probarlos en el supermercado. Les he puesto que el de pepino huele delicioso, pero este, ahorita que lo vi, dije, no inventen que rico huele. De hecho, yo siento que le hace mucha competencia a este que les voy a dejar, que no me acuerdo, creo que es de café con coco, algo así. Siento que más o menos por ese estilo se va, que es también un gel de ducha y una crema. Este, la verdad, no sé si tenga crema, pero su textura es súper, súper como cremosa. Y eso que es un body wash, no es una crema, chicos, es un body wash para bañarte. Pero de verdad huele como a galleta, chicos, huele delicioso. De verdad, si tienen chance y son ustedes de aromas gourmand como yo, este está deli, 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 lo que se llama deli. Es este, les dejo aquí más cercano, a ver dónde no brilla, por ahí creo está. De todas formas, yo creo que les pongo mejor una fotito. Pero este, chicos, en verdad creo que fue mi compra favorita de hoy. Y un litro yo creo que me va a durar muchísimo. Pero de verdad, lo que más me recuerda, o creo que es el, digamos que es la competencia directa de este. Entonces, pues si les gusta ese, también este. También me compré estos porque ya no había visto yo en tiendas. Para mí ya es muy difícil encontrar estos desmaquillantes bifásicos. Veo que ya casi no los venden y muchas tiendas venden más bien agua micelar. A mí no me encanta porque me reseca muchísimo. Entonces, yo necesito estas que son más como bifásicas y de maquillaje a prueba de agua. Porque mi máscara de pestañas siempre es a prueba de agua. De por sí, mis pestañas se caen. Y eso que la máscara de pestañas es a prueba de agua, imagínense. Si no, sería un desastre. A ver si no se escucha el rayo. Pero bueno, entonces me compré este paquete. Y este, pues nada, esperando. Porque no recuerdo si ya lo he probado, este bifásico. Pero espero que de verdad funcione muy bien. Sobre todo para quitarme el rímel a prueba de agua. Que eso es lo que necesito. Es lo que ocupo. Y por último, rápidamente, este no es mío. Este es de mi mamá. Y este se lo compró porque quiere recuperar sus chinos. Es este paquetito de Garnier. Y este es el de manteca de cacao. De hecho, según yo, este no está así. Como que en las tiendas yo no había visto este aroma. He visto el de plátano. He visto el de sandía. He visto el de aguacate. Pero este de cacao, yo la verdad no había tenido oportunidad de verlo. Entonces me llamó bastante la atención. Tiene un shampoo, un acondicionador, una crema para peinar. Y tiene la mascarilla. O sea, tiene todos los productos. Vi otro aroma de este paquete. Al menos ahora que fui al Sam's. Entonces creo que este es... Creo que es el único que venden en paquete. Por el momento es el único que estaba disponible. Así que vamos a abrirlo porque no sé a qué huele. Aparte ya me dieron permiso de abrirlo. Pero mi mamá me dijo, ábrelo y huele. Está bien, mami, gracias. Miren, es estos. Shampoo y acondicionador. Vamos a verlos. Pues de hecho huele... O sea, me da el feeling muy similar a este. Muy, muy similar. Incluso al shampoo. Qué extraño. No lo había olido. De hecho, nunca los había visto. Sí, yo creo que es la manteca de cacao. Porque ya ven que este también tiene cocoa butter. Sí, es cacao. Sí, según yo es manteca de cacao. Sí, según yo. Este tiene manteca de cacao. Y este también. Entonces huelen bastante, bastante similar. La crema para peinar. Y sí, chicos, creo que de hecho huelen súper similar. O van por el estilo porque tienen manteca de cacao. Y por eso son muy del estilo todos estos que huelen como a galletita de... No sé, como de entre qué coquito, vainiguita. No sé, huelen muy por el estilo. Ay, no lo puedo abrir. Ay, sí, chicos, huelen muy por el estilo. De hecho, ¿saben a cuál me recuerdo un poquito? No sé, como que de pronto me recordó a Mary Cookie de Bat & Body. Sí, sí, ¿saben qué? Va muy por el estilo estos. Lo que es este y lo que son toda la línea de ahorita que se compró mi mamá para el cabello. Creo que va muy con el estilo de este Mary Cookie. En verdad se parece, o sea, parece galleta. Este es Mary Cookie, que es de galletita. Entonces, sí, chicos, eso es lo que te recuerda realmente esta línea de Garnier. La de cacao, que es... Este sí lo podemos ver así. De hecho, incluso tienen... Aquí no se ve tan cafecito. Un color beigecito, cafecito. Y creo que todo este tipo de aromas tienen ese mismo colorcito. Incluso, según yo, la crema, el aceite o la manteca de cacao tiene por sí mismo ese color. Igual que este. Sí, es el mismo colorcito. Entonces, todo eso con razón se parece. Está bien rico. La verdad es que esta me gustó, chicos. Me gustó esta línea. Hasta se la voy a robar a mi mamá. No, no es cierto. No, pero sí este. Más adelante a lo mejor le pido prestada de esta. Esta la quiero probar para mi cabello. Porque ya saben que no tengo mucho. Ahorita lo tengo hasta por aquí. Entonces, sin problema creo que podemos probar esta. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Bye.